Comenzó de un pueblo que obedece lo que Jesús mandó Cuando Él subió la cumbre del monte a ti llamó Doce hombres escogidos que a predicar envió En una misma mente y un mismo parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Llevando el Evangelio fueron por la ciudad Por montes y collados con esta comisión De echar fuera demonios sanar la enfermedad Volvieron muy felices cumplieron la misión En una misma mente y un mismo parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Las puertas del infierno no han de prevalecer De la iglesia de Dios Lluvias sucl совершенноimeter El mutuo entendimiento y la revelación De duda misma mente y un minuto parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Y aconteció en la tierra como dijo Jehová Las dos primeras partes portadas fueron ya Más la tercera parte creciendo ya está Con su mirada al cielo hacia la eternidad De duda misma mente y un minuto parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Pero ahora misma mente y un minuto parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Ministros y ancianos y todos los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a su nombre Dios Dios les bendiga, muy buenos días tengan todos ustedes Amados oyentes que nos están sintonizando en esta hermosa mañana Damos gracias por su fiel sintonía Aquí en su estación favorita Radio Fórmula 1520 Con nosotros está todo un equipo Siervos del Señor Que en un momento más les van a estar saludando Para poder entrar a este Su programa transformando vidas La iglesia de Dios en Oxnard Se hace presente La iglesia de Dios de la Biblia Aquí en Oxnard se hace presente Para darles la bienvenida Y darles las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Invitamos también a toda la comunidad Que nos sintonice a través de la página del internet Estamos en vivo también a través de www.laiglesiaedios.us Y también que nos llamen para darnos su testimonio Para que puedan compartirnos un testimonio Puedan pedir oración También vamos a estar orando por sus peticiones delante de Dios El número a llamar es el 656-1400 Esperamos ser de bendición Y así mismo vamos a orar Que sea el Señor tomando el control de este hermoso momento Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso Señor, venimos delante de su agradable Y hermosa presencia, Padre Para darle gloria y honra en este día, Señor Gracias, Padre, porque hasta aquí nos ha permitido llegar Y poder ser de bendición Para todo aquel oyente, Señor Que necesita escuchar de su palabra Gracias, Señor Si hubiera alguna necesidad, Padre Supla, Señor, conforme a su santa y hermosa voluntad Le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y que sea usted tomando el control de este momento De toda palabra que vayamos a compartir, Señor Que sea conforme a su santa y hermosa palabra En el nombre poderoso de Jesús Le damos la gloria Amén Aleluya Gloria sea el Señor Y así mismo me voy a compartirles Un pequeño pensamiento No sin antes también decirle Que no le cambien de estación Queremos compartirles la palabra de Dios Y así mismo que el pastor de la Iglesia de Dios Aquí en Oxnard El pastor de la Iglesia de Dios de la Biblia Les pueda saludar Pastor Noé Solís, Dios le bendiga Sí, muy buenos días, amado oyente Dios les bendiga Estamos contentos Felices de este día De poder estar una vez más A través de estos medios Llegando hasta el lugar Donde usted se encuentre Queremos también, verdad Saludar y mandar saludos A todos los que nos están escuchando Verdad, también a mi esposa Amory A mis hijos A nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Que hemos estado en campaña Desde el jueves Hemos estado en campaña De misiones mundiales Y precisamente el día de ayer A la una de la tarde Tuvimos un gran evento Tuvimos este Todas las damas Se pudieron reunir Tuvimos este Un almuerzo para ellas Que los hombres Los varones estuvieron cocinando Estuvieron sirviendo Y posteriormente El servicio de la tarde Donde fue extraordinario Que hermosa bendición Hubo de parte del Señor Déjeme compartirle Que tuvimos un pequeño drama Estuvo el grupo OREP Tocando en vivo A todo color En esta ocasión Y por lo tanto Tuvimos también la La bendición De tener este La Iglesia de Dios del Monte Con nosotros La Iglesia de Dios de Colton También con nosotros La Iglesia de Dios de Lancaster En fin Estuvimos varias De las Iglesias de Dios De la Biblia De nuestro distrito Que se juntaron Para unirse en nosotros Pero también Antes de continuar Queremos rápidamente Que les salude Brevemente Queremos que usted pueda Por lo menos Escuchar un pequeño saludo We want them to Give them a greet At least to introduce yourself Verdad Tenemos aquí A nuestra hermana Coordinadora Mundial De la Banda De Líderes Victoriosos Nuestra hermana Sister Betty Bishop Que le va a saludar Just a brief greet Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Un pequeño saludo Gloria al Señor Pero bueno Antes de continuar En los saludos ¿Verdad? Queremos saber rápidamente Si podemos Pues presentar Nuestros patrocinadores ¿Verdad? Que fielmente Nos han estado apoyando En este programa Y quisiera saber Si podemos Que nuestros patrocinadores Este también sean presentes Solis Auro Repair Se especializa En transmisiones Automáticas Y estándar Y en diagnóstico De sistemas eléctricos Son certificados Por ATRAS En carros domésticos E importados Para más información Llámale al 236-9357 236-9357 7 Blue Outlet 7 Blue Outlet Es una bodega En mercancías Como ropa Y accesorios Para toda la familia Precios al alcance de su bolsillo Y compruébele Está localizado En 1661 Pacific Avenue Suite 13 O llame al 486-7848 486-7848 Y no olvide De pedir su regalo En su compra La carreta de Don Gaby Te invita Que le visites Y pruebes La variedad de tacos Y se pone a tus hornes Con taquizas Para cualquier evento Visítele en 5 Puntas En el estacionamiento Del Car Wash O llame al 443-1884 443-1884 443-1884 Fuentes Baryshop Se pone a sus hornes En el servicio De jalatería y pintura Visítele en 1155 Industrial Avenue O llamele al 236-3790 236-3790 Fuentes Baryshop Se pone a sus hornes Con todos estos servicios Cansado de buscar un lugar Donde pueda cambiar su cheque De trabajo No busque más Visite a Mirandas Casa de Envíos Que se pone a sus hornes Con diferentes servicios Como ventas de celulares Accesorios Café Internet Paquetería Fax y copias También te ayudamos Llenando tus hojas Para el desempleo Y mucho más Mirandas Casa de Envíos Donde nuestros clientes No lo tratamos como clientes Son nuestra familia Y están localizados En la colonia En 506 Cooper Road Esquina con Garfield También contamos con otra tienda En 1037 Sur Ventura Road Entre La Woodley y Ventura Llame al 263-0603 263-0603 Cariño, ¿qué haces con ese libro amarillo? Oh, es que no te había dicho Que nos llegó la forma Para hacer nuestros taxis Y busco un lugar seguro Y confiable para hacerlo No te preocupes Conozco a alguien de confianza Que puede ayudarnos Y también nos ayudará Con el IT number ¿Quién es? La señora Olivier De HL Salas Tax Service Que está localizada En 141 Sur A Suite 105 En Oxfam O llámale al 487-0596 Ok, lo tengo 487-0596 Gloria sea al Señor Nos gustaría también Que nos llames en este momento Llámanos Ahorita que las líneas Están abiertas Aprovecha Para poder preguntar Poder testificar Y poder ser de bendición También para tu vida Estamos mandando saludos Desde aquí A la señora Silvia Que el día de ayer Nos visitó En la Iglesia de Dios De la Biblia Allí estuvo gozándose Junto con nosotros En esta gran campaña misionera Estuvimos de fiesta Con el Señor Para más información También nos puedes llamar En este momento Y fuera del aire Más adelante Vamos a estar dando Los números De teléfono Y la dirección Para que tú puedas Irte a gozar En este día Que hoy termina Esta campaña misionera Pero con nosotros Está la Secretaria Mundial De la Banda Misionera Femenil Ella se ha tomado Ese tiempo Para poder venir A compartirte Las buenas nuevas En este día No solamente a las mujeres Sino a todo el mundo Gloria sea al Señor Sí, gloria sea al Señor También, verdad El día de hoy Continuamos Hoy es nuestro último Día de campaña Y quiero invitarte A que te hagas presente Con nosotros Vamos a estar empezando A las cinco de la tarde Estamos localizados En el dieciséis setenta y uno Bacon Place Estamos prácticamente A juntar a Rose y la Uli Detrás de las oficinas Del medical A las oficinas del welfare Para que tengas Un poquito de mejor dirección Te voy a invitar Que nos llames Verdad Al ocho cero cinco Dos cero cinco Cuarenta y cinco treinta y tres Verdad Para poder mayor información Concerniente a los servicios Hoy es el último día De campaña Hoy es el último día Que ya está con nosotros Nuestra hermana Beri Bisha Verdad Que viene desde el estado De Alabama Ella es este La coordinadora mundial Verdad De las damas De la banda Misionera femenil Un auxiliar De la iglesia de Dios Y también está con nosotros Y estará con nosotros En esta noche Nuestra hermana Margaret Gómez Verdad Un ministro de la iglesia También Que viene del área Del área de Lindsay California Y posteriormente Estarán otras hermanas Que le acompañan Verdad Que van a estar presentes Con nosotros Pero también Quisiéramos este Aprovechar este momento De hacer Un agradecimiento Verdad Nuestro hermano Nico Que el día de ayer Este Él donó Un hermoso talento De lo cual la gente Pudo disfrutar De unos sabrosos tacos Y queremos Verdad Hacer pública Esta grata bondad De nuestro hermano Que hizo con mucho amor A la iglesia de Dios Posteriormente Hoy en la noche En el servicio Tendremos también Un servicio especial Estará la participación De los niños Los niños van a estar Cantando La iglesia de Dios De niños Verdad Que es dirigida Por nuestra hermana Nidia Hernández Y creo que será De mucha bendición Para cada uno De los que lleguen Una vez más La dirección Es el 1671 De la calle Bacon Place Aquí en la ciudad De Oxnard California También queremos Mandar saludos Verdad A todas las personas Que nos escuchan A través del medio Del internet Que Dios les bendiga Estamos siempre Manteniéndolos En oración En nuestras vidas Amén También vamos a aprovechar Este momento Para enviar saludos A la hermana Shana Que nos está Sintonizando a través Del internet Dios les bendiga Hermana Shana Bendiciones de la iglesia Dios de la Biblia Aquí en Oxnard California También a la hermana Janet González Ella es una de las personas Que siempre está Fielmente Sintonizándonos Juntamente con su esposo Y toda su familia Bendiciones Hermana Juana Hermano Juanito Y hermana Shana Hermana Janet Dios les bendiga Asimismo quiero compartir Un pequeño pensamiento Si tú Piensas que ya no hay Oportunidad para tu vida Hoy es el momento Donde tú puedes Expresarle al Señor Cuanto le necesitas Y es por eso también Que las misiones Se llevan a cabo Porque tenemos Esa necesidad Como cristianos De poder compartirte El evangelio de Cristo Es nuestra misión Y es la comisión Que Cristo le dio A su iglesia Para poder compartirle Aquel que dice Que no hay esperanza Si hay esperanza El Señor Ha cambiado vidas Ha transformado vidas Y con un propósito Se hizo este programa Y asimismo Te quiero compartir Este pensamiento El Señor me rescató De las garras del tirano Y su mano me sacó Del sucio lodo mundano Por esta gran bendición Canta alegre El alma mía Y yo quiero De corazón Darle gracias A Dios Cada día Gloria sea al Señor Asimismo Vamos a seguir Con los siguientes Puntos que tenemos Que compartirte Y tenemos para esto Al Pastor Noes Solis Quisiéramos Quisiéramos Avisarle O compartir Nuestro hermano Juan González Padre De la ciudad De Chicago Sé que Estuvo Bastante enfermo Estuvo en el hospital Había tenido Creo si no mal entiendo Un ataque al corazón Y déjeme decirle Que la iglesia de Dios Aquí en Oxnara Está adorando por usted Lo hemos tenido En nuestra oración Y esperamos en el Señor No solamente De su pronta recuperación Sino también De las muchas bendiciones Que el Señor Todavía tiene para su vida Así es que hermano Juan Dios me lo bendiga Lo tenemos siempre En nuestras oraciones Gloria a Dios El hermano Pablo Junior Se encuentra aquí Con nosotros Y él va a dar la información Acerca de la revista Si tú quieres Saber más Acerca de la revista Él tiene la información Que te la va a compartir En este momento Dios le bendiga Hermano Pablo Junior Si Dios le bendiga hermanos Estamos nuevamente Aquí en esta estación Radio Fórmula 1520 La iglesia de Dios Aquí se hace presente La iglesia de Dios De la Biblia Estamos trabajando En la revista Transformando Vida Si usted está interesado En recibir esta revista En su hogar Con mucho gusto Se la haríamos llegar Nada más puede llamarnos A 805-212-6976 805-212-6976 Gloria sea al Señor De la misma manera Queremos tomar Este Un tiempo Para invitar Que le salude Nuestra hermana Margaret Gómez Verdad Llegó anoche Desde la ciudad De Lince California Y ella quiere Por lo menos Dar un saludo Verdad Que ustedes sepan Verdad Que nuestra hermana Está bien Gloriosa Y gozosa Saludos todos En el nombre De Cristo Jesús Me siento muy gozosa La alma que Llega a Él. Él es lindo, perfecto, y aleluya, y lleno de, muy santo, aleluya, y desea que su pueblo también sea igual. Les invito, Señor, al Señor, a ustedes que se allegan a Él en estos momentos o cuando desean, cuando el Espíritu Santo les mueve y trae esa buena, hermosa y linda obra de la convicción. Gloria a Dios para siempre. Saludos a todos ustedes, vengan al Señor y gócense por la eternidad. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Así brevemente y rápidamente vamos a, una vez más, queremos anunciar a nuestros patrocinadores, ¿verdad?, que hacen posible este programa, así es que queremos, ¿verdad?, muchas bendiciones para ellos también. Solís Auro Repair se especializa en transmisiones automáticas y estándar, y en diagnóstico de sistemas eléctricos, son certificados por ATRAS, en carros domésticos e importados. Para más información, llámele al 236-9357, 236-9357. 7 Blue Owl es una bodega en mercancías como ropa y accesorios para toda la familia, precios al alcance de su bolsillo. Visite y compruébele. Está localizado en 1661 Pacific Avenue, Suite 13, o llame al 486-7848, 486-7848, y no olvide de pedir su regalo en su compra. La carreta de Don Gaby te invita a que le visites y pruebes la variedad de tacos y se pone a tus hornes con taquizas para cualquier evento. Visitele en 5 Puntas en el estacionamiento del Car Wash, o llame al 443-1884, 443-1884. Fuentes Barichap se pone a sus hornes en el servicio de jalatería y pintura. Visitele en 1155 Industrial Avenue, o llamele al 236-3790, 236-3790. Fuentes Barichap se pone a sus hornes con todos estos servicios. Cansado de buscar un lugar donde pueda cambiar su cheque de trabajo, no busque más. Visite a Mirandas Casa de Envíos, que se pone a sus hornes con diferentes servicios como ventas de celulares, accesorios, café internet, paquetería, fax y copias. También te ayudamos llenando tus hojas para el desempleo y mucho más. Mirandas Casa de Envíos, donde nuestros clientes no lo tratamos como clientes, son nuestra familia. Y están localizados en la colonia en 506 Cooper Road, esquina con Garfield. También contamos con otra tienda en 1037 Sur Ventura Road, entre La Woodley y Ventura. Llame al 263-0603, 263-0603. Cariño, ¿qué haces con ese libro amarillo? Oh, es que no te había dicho que nos llegó la forma para hacer nuestros taxis y busco un lugar seguro y confiable para hacerlo. No te preocupes, conozco a alguien de confianza que puede ayudarnos y también nos ayudará con el ITIN number. ¿Quién es? La señora Libier de H.L. Salas Tax Service, que está localizada en 141 Sur A Suite 105 en Oxfam. O llámale al 487-0596. Ok, lo tengo. 487-0596. Gloria sea al Señor. Así mismo vamos a estar entrando en este mensaje que hoy trae nuestra hermana Very Vision aquí en esta estación Radio Fórmula 1520. No le cambies de estación. Cristo quiere hablar a tu vida en este día. Llámanos al 656-1400. 656-1400. Dios le bendiga, hermana Very Vision. Bienvenida a la Iglesia de Dios aquí en Oxnard. Dios le bendiga y compártanos este hermoso mensaje de parte del Señor. Dios les bendiga una vez más a ustedes. Es un privilegio representar a la banda misionera de la Iglesia de Dios. Hemos sido comisionadas por nuestro Señor de poder asistir en esta gran comisión alrededor del mundo. Nuestras responsabilidades son ayudar a elevar fondos, a spreader el Espíritu. Nuestra responsabilidad es de recaudar fondos y que el mensaje sea compartido. Localmente como mundialmente y también de proveer ropa como comida. El mayor de todo es ayudar a nuestras oraciones y nuestras contribuciones espirituales que hacemos para el trabajo en cualquier manera que sea posible para nosotros. Pero el mayor aportamiento que nosotros damos es nuestras oraciones para que el trabajo pueda ser y sea dado a cada uno. Como el Señor murió por cada alma en el mundo. Somos responsables de que este mensaje llegue hasta el fin del mundo. Y el sello del Señor está en cada dama para que trabaje hasta que Él regrese. Yo quisiera dejarle un pensamiento de decir, ¿qué tiempo es? ¿Qué hora es? No me refiero al reloj de ver exactamente qué hora es. Pero ver el reloj divino de Dios para ver qué hora es. En el libro de Hosea, en el capítulo 10, en el versículo 12. Dios dice, sembrar para vosotros en justicia. Reap in mercy. Segar vosotros en misericordia. Break up your fallow ground. Y para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga y o enseñe justicia. Para aquellos que ya conocen al Señor y son cristianos. Les animamos que sigamos buscando al Señor. Y aquellos que no conocen al Señor en su corazón. La palabra te dice, es tiempo de buscar al Señor. La salvación es del Señor. Y tenemos que buscarle para salvación. Y es simplemente de buscar su rostro divino. El libro de Romanos, en el capítulo 13. Versículos 11 y 12. La Escritura dice, y esto conociendo el tiempo. Indicando el hecho de que desde la palabra divina, podemos estudiar y saber qué tiempo es. Esto es en la perspectiva divina de saber a través de la palabra de Dios, qué tiempo es. Los eventos de nuestros días. Son profetizados en la divina palabra de Dios. Sabemos que el Señor viene pronto. Los tiempos ya nos indican. Así que esta Escritura que te comparto de Romanos 13 y 11. Y dice, y esto conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora nos está más cerca a nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado. La noche ha pasado. Y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz. Qué hermoso es poder ver las cosas que Dios ha proveído. Para poder escapar de la condenación de este mundo que se avecina. Para cada alma que me escucha hoy. Va a haber un tiempo. Cuando el tiempo se acabe en este mundo. ¿Y cómo veremos a Dios? Vestidos de nuestra salvación, yo espero. Es tiempo de buscar al Señor. Por nuestra salvación preciosa. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6 dice. Y el ángel. Which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive para siempre jamás. Que ha creado el cielo. Y las cosas que están en él. Y la tierra. Y las cosas que están en ella. Y el mar. Y las cosas que están en él. Que el tiempo no será más. Sin duda seguro de que no habrá más tiempo. Cuando el reloj tome las doce. Y el Señor declare que no hay más tiempo. Debemos de prostrarnos delante de Dios. Somos recordados del tiempo del Señor. ¿Cuándo? En los tiempos de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Le llamó el arca. Era el arca de salvación para él y su familia. Jesucristo es el arca de salvación para ti y tu familia. Jesucristo es el arca de salvación para tu familia. Sin él no hay paso al cielo. Pero quiero leernos de Mateo 24, versículo 38. Mateo capítulo 24, versículo 38 dice. Porque como los días antes del diluvio. Estaban comiendo. Y bebiendo. Casándose. Y dando en casamiento. Hasta el día que no entró en el arca. Este próximo versículo de la Escritura. Haciendo referencia a los habitantes de la tierra de ese día. La Biblia dice. Y no conocían hasta que vino el diluvio. Y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amado amigo, estás sin excusas y estás escuchando esto. Yo te estoy advirtiendo conforme a la Palabra de Dios. Que el tiempo se acabará un día. Nuestro Salvador requerirá que cada uno de nosotros esté ante su presencia. Y tendrás que...